¡Tarachi! El tarachi es como el león, se mantiene en la quebrada Esperando al orejano, para echarle la lazada ¡Yupa! 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 ¡Yayay! El tarachi tiene maña, maña de agarrar lo ajeno Y el bachagorda la esconde, si es caballo le echa el freno ¡Yupa! 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 ¡Yayay! Por eso traigo mi riata, para lanzarla que me guste Y agarrarla con el tabaco, hasta que rechina el guste ¡Yupa! 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 ¡Yayay! Por la riata no hay cuidado, la silla es la que rechina Si la riata se revienta, me la pega Josefina ¡Yupa! 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 ¡Yayay! La puerca no quiere el maíz Ni los mochitos la leche No quieren mamar parados Quieren que la puerca se eche ¡Yupa! 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 ¡Yayay! Me subí al cerro más alto, a debizar mi manada Solo vi la polvadera, del indio que la llevaba ¡Yupa! 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 ¡Yayay! Ya con esta me despido, abrochándome un huarachi Y aquí se acaban los versos de ese mental otarachi ¡Yupa! 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 ¡Yayay! ¡Yupa! 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 ¡Yupa!